Hola, ¿y dónde también? Pues si yo estaba en tu esponja, vamos, yo no iba a los patos de la mañana, eso no me podía decir. ¿Eso era la muñeca de antes, ¿verdad? Sí. Mi papá chica era desapriñado, yo como yo estaba en la escuela. Sí, con su parecita. Nada más que quiera su papá chica, nada más.